Yo ya no estoy para estar preguntando el por qué no me contesta, el por qué de ese estado, el por qué está en línea a las 4 de la mañana, ya estamos grandecitos y sabemos lo que hacemos, total cada quien está donde quiera estar y pierde lo que quiere perder.